Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer correctamente un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy J3 de compañía Verizon, es americano, es nuevo modelo cuando me refiero a restablecerlo correctamente, me refiero para que no se vaya a bloquear con la cuenta de Google ya que en ocasiones es otro dolor de cabeza desbloquear la cuenta Google bueno, para hacer el reseteo o restablecimiento de este teléfono recuerden que al hacerlo va a borrar toda esa información bueno, para lograrlo vamos a deslizar hacia arriba y vamos a irnos aquí a la tuerca o engrane que se llama ajustes aquí bajamos hasta la parte de abajo y vamos a entrar a la sección que se llama acerca del teléfono estando aquí, bueno, primeramente aquí está el modelo bajamos hasta abajo y vamos a entrar a la opción que se llama restablecer aquí vamos a entrar a la cuarta opción restablecer valores predeterminados entramos ahí y aquí nos dice que toda la cuenta de Google e información se va a borrar se eliminarán y no se podrán recuperar aquí, como ven aquí están las cuentas Google bajamos y le ponemos restablecer, eliminar todo listo gente, nuestro teléfono se va a apagar y se va a formatear al hacer este método así como yo lo hice jamás de los jamases se va a bloquear con la cuenta Google bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima